Bueno, esto que veis aquí detrás es el Paseo de la Alameda, antiguamente llamado el Paseo del Prado, ¿vale? El Paseo de la Alameda, un sitio maravilloso. Me voy a dar la vuelta aquí, y esto es una de las entradas a viveros, que os hablé de medio viveros, falta la otra parte cuando acabe julio y los conciertos y tal. Aquí estaba el Palacio Real, aquí estaba el Palacio Real, y este es el Puente del Real, ¿vale? El Puente del Real, que data del siglo XVI, aunque hay constancia de que en el siglo XIV ya había un puente aquí, más o menos, voy a cruzar el semáforo aprovechando, ¿vale? Y bueno, evidentemente por las crecidas del río Turia, pues fue varias veces reconstruido y tal. Pero es una zona maravillosa de Valencia. Por cierto, ese edificio que veis ahí, se merece un vídeo aparte ese edificio, ¿eh? Y seguramente lo haré. Se llama La Pagoda. Vete tú a saber por qué. Lo que sí que puedo decir es que, donde está ese edificio, os voy a dejar una foto. Antiguamente, y ojo, estamos hablando de mitad del siglo XX, estaba el Palacio Ripalda, una de las fotos más bonitas de Valencia. Hablaremos un día del desaparecido Palacio Ripalda, que estaba aquí, donde ahora está ese armatoste, pues ahí. Venga, pues nos adentramos en el Puente Real y os cuento. El Puente Real que podéis ver por aquí, ¿vale? Consta de 10 vanos, ahí lo podéis ver, vanos son huecos, ¿vale? De hecho, cuando uno dice, estoy pasando por la puerta, ¿no? La puerta no, la puerta es la tabla de madera. Pasa por el vano adintelado. Son los vanos, a ver si puedo... Ahí lo veis, con esa de 10 vanos. Y, ya digo, es un puente prácticamente original del siglo XVI, ¿vale? Con sus pequeñas reformas por las riadas y tal, pero bueno. Es un puente que está coronado por dos esculturas que ahora veremos a San Vicente Ferrer y a San Vicente Mártir. Para que no haya equívocos, os voy a contar cómo podéis saber cuál es cada uno. San Vicente Ferrer, patrón de la comunidad valenciana y que su festividad se celebra el segundo lunes de Pascua en Valencia. Siempre lo veréis con el dedo índice levantado en sus esculturas. Que es con lo que decían que hacía los milagros. ¿Vale? Así lo podréis diferenciar uno de otro. Estamos llegando ya... Bueno, y por supuesto, verde por aquí, verde por allá, el jardín del Turia, ¿vale? y encima se le añadimos viveros y detrás de esos árboles el Museo San Pío V. Esto es un sitio maravilloso. Ahí está Capitanía. ¿Vale? Uy, Capitanía, perdón. Delegación de Gobierno. Ese edificio es Delegación de Gobierno. Enfrente, para los que me hayan seguido alguna vez, ese edificio es el Hostel de River. Los más antiguos en el canal se acordarán especialmente de la rubia. Pero bueno, esas otras cosas. Venga, estamos llegando ya a las esculturas y os la enseño. Las esculturas, quiero decir. Bueno, ya estamos justo debajo de la escultura de San Vicente Ferrer. Perdón, Mártir. Este es Mártir, ¿vale? A ver si se puede ver. Ahí lo veis. Con una casolena, ¿vale? Ahora pondré una foto para que lo veáis bien. Y tiene una cruz en la espalda. En la otra parte, ahora pondré también una foto, está San Vicente Ferrer. Si lo observáis, está con el dedo así, que es lo de los milagros que decíamos. ¿Vale? El patrón de la comunidad y aquí el patrón de la ciudad de Valencia. Se podría llamar, la verdad, en vez del Puente del Real, que repito, que debe su nombre, a que justo ahí, donde está toda esa arboleda, estaba el Palacio Real, se podría llamar el Puente de los Vicentes. Pero bueno, dicho esto, yo creo que con esta tontada pudo acabar el vídeo. Venga, os dejo las fotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!